La verdad que estoy disfrutando muchísimo, como dije en mi llegada, como dije recién, es un lugar donde elegimos estar, donde con la familia tomó la decisión de venir a este lugar y cuando uno elige dónde quiere estar es mucho más fácil y todo, ¿no? La verdad que veo feliz a mi familia, fui a los chicos, disfrutar del día a día, con ganas de que empiece el cole también, ya para entrar en la dinámica y el día a día de ellos, yo disfrutando de venir a este lugar, de querer pasar tiempo, de entrenar, de quedarme después en entrenamiento, de compartir cosas con mis compañeros, prácticamente lo que hice toda mi vida y poder encontrarlo en este momento otra vez, para mí es una gran felicidad.